Entonces, la sesión de hoy tiene dos partes. La primera es esta más de carácter, no sé si teórico, más experiencial, en la que os explicaré dos exposiciones en concreto y lo que implicó llevar adelante esas exposiciones en cuanto a repensar la terminología, la temática y el lugar de las creaciones artísticas de personas que están en proceso de inclusión social. Os explicaré dos exposiciones en esta línea, que una es Balsa muy fuga y después la siguiente es El arte irreductible, que es una exposición que no está inaugurada todavía, que la inauguraremos a finales de este año y que se hace en la Modelo y en la Nau Gaudí de Mataró. Y luego, en la segunda parte de la mañana, en las dos últimas horas, haremos un taller más de carácter práctico que se basa en un taller experimental que ya desarrollamos para la Bienal de Venecia. Estuvimos investigando la posibilidad de un lenguaje cómic, el cómic, ¿verdad?, un lenguaje cómic que fuera inclusivo, un lenguaje cómic táctil que fuera comprensible para todo el espectro visual, es decir, tanto para personas que no ven absolutamente nada como para alguien que ve perfectamente. ¿Es posible que llegara una traducción táctil del lenguaje del cómic? Bueno, pues yo creo que lo es. Una de las cosas que es algo de lo que creo que es interesante especialmente hablar hoy, cómo se introducen en el mundo del arte estas creaciones artísticas que vienen de prisión, porque son arte, no son arte, son cosas que se hacen en el tiempo libre, merecen ser expuestas, es decir, ahora entramos realmente en todo un terreno de carácter conceptual sobre el tratamiento que se da a estas creaciones artísticas. Haremos un repaso sobre lo que sale de esos talleres, del valor simbólico de esas producciones que es mucho mayor que el valor plástico. No son tanto obras de arte bien hechas o un cuadrito bien pintado, sino que lo interesante es ese valor simbólico de la producción artística que hace alguien bajo una situación de presión absoluta, de presión y de privación de libertad. Normalmente, la obra o las exposiciones de obra social, si os fijáis, no suelen ser tenidas en cuenta desde el punto de vista conceptual. Es decir, tienen más que ver normalmente con una cierta publicidad del sistema. El reto para mí era poder sacar esas obras y ponerlas en un contexto de lectura artística, llevarlas físicamente a la sala de exposiciones de Caixa Forum, a la sala de arte contemporáneo. Y os diré que ha sido una de las exposiciones más visitadas de la sala de arte contemporáneo. ¿Qué pasa cuando una obra sale de obra social y la metes en el contexto del arte contemporáneo, la obra de un preso? Que el contexto del arte contemporáneo le empieza a adherir etiquetas como outsider art, por ejemplo, o como prison art, o como arte marginal, o como art brut, que luego vamos a entrar mucho en eso, etc. Pero fijaros cómo se relacionan, por eso os he puesto este ejemplo, cómo se pueden relacionar o en base a qué se puede relacionar una obra de un artista súper consagrado con la de dos personas que están en prisión. Este es el aspecto un poco que ofrecía la exposición. Ya lo veis, que se veía, bueno, nada más entrar veías como un reloj de arena, porque al fin y al cabo el tiempo es fundamental como concepto en lo institucional, lo que pasas dentro, el tiempo que pasas dentro, el que pasas fuera. Esto es una miniserie en el mundo carcelario, que son los cuadros en los cuales los presos pintan el módulo del taller como si fuera un taller de artista. Y eso es una cosa muy bonita, porque te está hablando de alguien que ya ha mutado la visión de un espacio carcelario en un espacio de creación artística. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el surrealismo. Se podría decir que el surrealismo es uno de los géneros, digamos, pictóricos que más emergen de una manera natural en prisión. Igual por esa idea que decíamos, esto estaba en escapismo. Consiguió dos cosas que era lo que yo os decía al principio. Primero, dotar de herramientas para entender el universo carcelario. Intenté que la exposición enseñara a mirar las obras de los presos. Llevar a otros contextos también, a otros perfiles. Primero hay que dejar de lado prejuicios morales y estéticos. Es decir, si tú vas diciendo esto es la obra de posiblemente un violador, pues es que no te va a entrar esa obra. No vas a poder comunicar con ella ni ella contigo. Entonces, yo creo que para poder enseñar a mirar este tipo de producciones, primero tienes que dejar de lado los prejuicios morales y los prejuicios estéticos, porque normalmente serán obras que estén, eso decimos, mal hechas. Es decir, serán malas formas. Lo cual eso es una idea también a deconstruir totalmente. Pero bueno, también hay que entender que son obras hechas por el impulso, que para mí eso es lo que les da muchísimo valor. Son obras hechas por el impulso, no por una estrategia comercial, como muchas de las obras que vemos en los museos y en los centros de arte. Son otras formas de entender el arte que tienen más que ver con ese poder transformador de lo artístico, enriquecedor y curativo. Y yo creo que no tenemos que tener rubor, o por lo menos yo no lo tengo, cuando voy a CaixaForum o al MACBA y les hablo del arte que cura o del arte que transforma. En el mundo clínico, que se dan cuenta que las producciones artísticas de sus pacientes tienen un valor plástico. Es decir, que los pacientes dibujan y de repente dicen, anda, pero si esto es interesante. Si el protagonista de la historia del arte, digamos, sí, además ya no moderno, sino del arte, de la historia del arte oficial, es el artista, en el mundo del arte, del outsider art, del art brut, el protagonista es el descubridor y coleccionista. Foyer del art brut, exposición comisariada por Dubuffet, por este artista, en los bajos de una galería de París con las obras de la colección del doctor Ladá, de la élite médica a la élite intelectual. Y cuando os digo la élite, es porque, y esto es muy importante y es algo que no se explica normalmente, no se le da la suficiente importancia, yo creo, cuando se habla del art brut, que hasta que Dubuffet casi muere, que ahora lo veremos, y dice, abre el museo, lo va guardando todo en Suiza, en un museo en Lausanne. Hasta ese momento, este tipo de arte era secreto. Es decir, secreto en el sentido que solamente era para élites, para mí y para mis amigos. No estaba abierto al público. No había un museo. Esto era solamente cosas que hacían ellos puntualmente, galeristas, coleccionistas, artistas, con la connivencia de los médicos, pero era una cosa completamente secreta. De hecho, Art brut, o sea, Jean Dubuffet decía algo así como, el art brut hay que mantenerlo en el secreto, hay que mantenerlo en la oscuridad. ¿Por qué decía eso? Porque él temía que en el momento, y con toda la razón del mundo además, que en el momento en el que el art brut empezara a ser conocido por la sociedad, los artistas, digamos, empezaran a producir, se resabiaran, empezaran a producir para ser coleccionados, para ser vendidos. Pero bueno, entraban, por ejemplo, como Art brut, los autodidactas. Este es Rousseau, que no sé si conocéis a este artista, pero que ya veis como dibuja, que la gente se reía y todo de él en su momento, pero que resulta que es acogido dentro del seno de las prácticas del Art brut, precisamente por la espontaneidad, por esta forma de representar así, completamente desacomplejada. Personas, normalmente además mujeres, más que hombres, que entran en trance, que son videntes, que entran en trance y que bajo ese trance, o posterior a ese trance, hacen dibujos en relación a la experiencia que ante fluídica, como se decía en ese momento, espiritista que han tenido. Pero se pasa a otra nueva época, ya no solamente porque el art brut empieza a ser conocido dentro de la esfera del mundo de la sociedad, sino también, eso también implica que empiecen a haber nuevos géneros, pero fijaros, nuevos géneros en inglés, es decir, entran aquí, hasta ahora había sido un fenómeno muy francés, suizo, algo de alemán, pero a partir de los 70, hay una persona que es Roger Cardinal, que es uno de los ideólogos del art brut o del outsider art más importantes de toda esta historia, que rebautiza a Art brut, o sea, otra nueva etiqueta, Art brut ya se ha quedado como antiguo, ahora se llama outsider art, y además le pone una etiqueta, como veis, anglosajona. El hecho de reetiquetar lo mismo hace que también el propio espectro de prácticas se abra, como os digo, y entonces ya empieza a aparecer el prison art, el visionary art, lo que antes os he dicho, arte mediúmico, es lo mismo que visionary art, pero es que las etiquetas empiezan, pam, pam, desde el momento que hay esa apertura al público empiezan a proliferar las ferias, los mercados, las revistas sobre Art brut, hoy el Art brut, o outsider art, rebautizado posteriormente, es casi, es un montón de cosas, o sea, es hasta los presos de la modelo, hasta Ricardo Cabolo, hasta cosas que os enseñaré ahora, hay una acumulación, como veis, de anteriores significados, y todo lo que tiene que ver con lo que es singular, en realidad la singularidad, que es un poco, que está en el título del encuentro de hoy, lo que tiene que ver con la singularidad, con lo insólito, con lo que no te esperas, con lo espontáneo, con lo bizarro, que es un término también muy de actualidad, esta será la exposición, la exposición se hace dentro de las celdas de la modelo, es decir, en esos entornos asilares, donde nacen esas expresiones, que después se rebautizan como Art brut, pues en la modelo, hablaremos precisamente, de cómo emergen las creaciones asilares, y de cuál es ese origen médico, de élite médica, que habíamos visto al principio, y luego ya la Nau Gaudí, ahí es el despliegue, y ahí se habla, precisamente de los espejismos, que es el título que lleva la exposición de la Nau Gaudí, espejismos del Art brut, es decir, de esos reflejos, o de esas características estéticas, que tiene el Art brut, y que a día de hoy hace, que todo ello nos parezca un poco, una misma, bueno, que nos crea confusión, es decir, que cuando nosotros vemos, algo que es espontáneo, que lo relacionamos con el naif, con el autodidactismo, y con hacerlo un arte sin conciencia, nos remite a esta idea del Art brut, es decir, yo de lo que hablo, es de los reflejos, que el Art brut emite, y que a día de hoy, son una especie de espejismos, que nos remiten a aquella idea, es decir, cómo se ha convertido el Art brut, en varios reflejos, en proyecciones, y de lo que hablo, es de esas proyecciones del Art brut. Vamos a hablar del lenguaje del cómic, ¿estáis familiarizadas, más o menos, con el lenguaje del cómic? Me refiero, ¿habéis leído cómic? Sí, qué bien, bueno, pues hoy nos vamos a meter con el mundo del cómic, fíjate tú, qué cosas, ¿eh? Nos colocamos, como os decía antes, en la Bienal de Venecia, del año pasado, en el 2017, este proyecto, en este caso, el colectivo con el que trabajábamos, eran las personas ciegas, y con baja visión de Venecia, iban por la calle, y si encontraban cualquier obstáculo, pues entonces, cogían el móvil, y a través de esta aplicación, con un mensaje de voz, decían, en la calle tal, no hay escalón, o hay obras en la plaza San Marcos, ese mensaje de voz, automáticamente, se subía a una web, que es esta, que era Blind Wiki, y entonces, tú podías, tanto desde la aplicación móvil, como desde la web, escuchar todo ese mapa, se estaba generando un mapa a tiempo real, por parte de los propios usuarios, de todos los, en principio, obstáculos de Venecia, lo que apostamos fue por una publicación, que fue un cómic táctil, vale, yo os voy a decir lo que hay que hacer, y así podéis empezar las demás, ¿vale? Pues a ver, lo que tenéis que representar, a partir de eso, lo que queráis, churritos, bolitas, etcétera, es vuestra habitación, vuestro dormitorio, que es un espacio que conocéis, vamos a hacer una representación espacial, y dentro de ese dormitorio, dentro de esa habitación, que veréis que tenéis que tomar decisiones enseguida, de cómo representarla, y en qué perspectiva, etcétera, y no me avanzo, a vosotras mismas también, ¿vale? vosotras en vuestra habitación. Vale. ¿La habitación de dormir, o el espacio en el que trabajamos, o algo así? De dormir. ¿Cómo representamos lo espacial, desde un punto de vista, nunca mejor dicho, que es el nuestro, desde una perspectiva de evidente, ¿no? Es decir, pues, lo habéis hecho casi todas, cenitales, ha habido, por ejemplo, aquí, una perspectiva, de repente, como de escorzo, que ya avanzamos, que esto no sería entendido, por una persona ciega, pero bueno, por eso, ahora vamos a dar un poco, os voy a explicar, cuáles son las conclusiones, y cuáles son las ideas, ideas a las que llegamos, testando continuamente, representaciones de personas que veían, y personas que no veían, para que veáis lo que, cómo al final empieza a emerger, ese lenguaje común, que podría ser entendido por todos, es decir, yo reconozco que esto es un pájaro, pero yo estoy, por ejemplo, algo como lo que has hecho tú, que es algo, no sé si lo habréis hecho vosotras también, que es una imagen, que le faltan los pies, o una imagen cortada, o un perfil, eso no es comprensible, por alguien, táctilmente, por un invidente, la persona necesita, una figura completa, entera, para decir esto es una persona, su cabeza, sus brazos, frontalmente, y sus piernas, pero los escorzos, los planos medios, todo esto, por ejemplo, en lenguaje táctil, no funciona, las continuas de movimiento, son perfectamente interpretadas, por todo el espectro visual, o sea, un ciego sabe que esto, es un arco de movimiento, verdad, la barca, había cosas, como la barca, el pájaro, que curioso, como en Balsa muy fuga, la barca, el pájaro, y el agua, como ondas, que son totalmente universales, que no hace falta código, el agua, el pájaro, y la barca también, lo fue, no nos hizo falta poner código, son universales, todo el mundo las interpretaba como tal, automáticamente. Gracias.